Hola Hola ¡Danny! Solo hablaba para saber cómo había regresado del hospital Llegamos muy bien, nos trajo Yuri Oye, jamás pensé decirte eso a ti, pero... Gracias por estar ahí Vale, me siento recaljada Pretend que voy a volver a ser la misma Creo que ninguna de las cuatro vamos a volver a ser las mismas Hoy voy a cambiar Regresarme en mis paletas Y sacar mis sentimientos Y resentimientos todos Hacer limpieza al armario Borrarte y por ese altar Y en tus niñas Que me lo inventé Para no sufrir Por los ancianos pequeñitas Dejar de ser niña Para ser mujer Hoy voy a cambiar Hoy voy a cambiar Sacar la luz y coraje Quieres llegar a lo que creo Hoy voy a cambiar Hoy voy a cambiar Hoy voy a cambiar Por hábito Libertad Lo que es oscuro Desarallar Mis secretos Dejar de vivir Si no es pobre en mi capacidad Que grita dentro de mi Libertad Hoy voy a cambiar Hoy voy a cambiar Hoy voy a cambiar Sacar la luz y no ser un solo corazón Son tal para los fracasos Son tantos plazos en libertad De una primera razón Hoy voy a cambiar todos mis efectos Para poder rescatar mis derechos Y no cobrando la vida Caminos Mi necesidad Hoy voy a cambiar Y vivirle aquí Por su maraviento Todas las cosas Que a un triazo de conquistar Porque ser mujer Como cualquiera Con dudas y soluciones Con defectos Con virtudes Con amor y de amor Suave contra la viola Pero feliz contra la viola De aquel y pacificando De lo mismo tiempo Y la gente Revolucionaria Feliz e infeliz Realiza y soñadora Sumisa por constitución Más de la gente Por opinión Porque soy mujer Con todas las diferencias Que le hacen de mi Fue el extremo de mi Híblers El año viejo le da la bienvenida A la mujer que nació para cantar Venís a ver mis maneras Y sacamos el movimiento, el movimiento es todo